Ya aquí en la provincia de Guate se han producido convocatorias en cada uno de los municipios y las zonas más vulnerables. Aquí no va a haber sorpresa tampoco, nosotros estamos alertas porque hace nuevamente 10 días o más que estamos pendientes del fenómeno y también nos estamos movilizando en cada una de las comunidades. Por instrucciones del Presidente de la República y por la gestión de la señora Directora del Plan Social de la Presidencia, la señora Iri Guava, ya en esta provincia estamos abastecidos de alimentos para cualquier caso que se presente. Así que nosotros no estamos improvisando, ya los almacenes nuestros están llenos de alimentos y equipos para salir en auxilio de la población en caso que sea necesario.